bienvenido a este vídeo que tú has estado pidiendo ya desde hace tiempo en el que hablemos del tema de la infidelidad un tema bastante fuerte candente y de muchas formas de pensar del cual hicimos anteriormente un vídeo y obviamente se generó muchísima polémica pero hoy quiero hablar contigo de cinco puntos para que tú puedas detectar o tener una idea o saber si te están poniendo el o no porque todo mundo tiene esa duda entonces ahí te van cinco puntos que pueden ser muy importantes para ti y comencemos con el número uno de repente comienzas a sentir una falta de interés por estar contigo porque a él o a ella porque en este caso vamos a hablar indistintamente no le interesa ya convivir contigo estar contigo comer contigo cenar contigo platicar contigo confiarte las cosas del trabajo simplemente llega se duerme prende la televisión se mete a bañar x o z pero ya no quiere convivir contigo de una o de otra manera tú lo invitas lo excitas o le dices cosas y el otro como si nada o la otra como si nada cual si hubiera llegado la temporada invernal ya no hay una atracción ya no hay interés por la contraparte de la pareja a mí se me hace que alguien anda pedaleando tu bicicleta entonces punto número uno la falta de interés de tu pareja punto número dos de repente tú estás con tu pareja muy a todo dar pasándola muy bien y resulta que a caray a ver josé de jesús eduardo domingo me para acá de dónde saca esa camisa mira te ves muy guapo te ves muy bien esa camisa no hay los pantalones están los zapatos están todo nuevo cambio de apariencia a ver tú cenay da cenay da guadalupe mira nada chiquita qué horas te compraste ese vestidito mira nada más que pierno te da cambio de apariencia mi amor ahorita vengo y eso que te levantas tan temprano brian josé es que voy al gimnasio porque pues la vida se me está yendo y necesito ponerme bien fuerte y aparte ya entré en una dieta estoy comiendo menos estás adelgazando brian josé te estás poniendo bien bueno sí 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 ahorita vengo y nos vemos verdad y se va como si nada qué extraño pero si nunca iba al gimnasio brian josé y ahora se la pasa corriendo kilómetros y kilómetros y no sé nada de él o ella está toda la mañana en el gimnasio seguro que estará en el gimnasio punto número 3 cuidado con ese punto porque ese se va a poner muy bravo de repente yo no me explico por qué le da por traer dos celulares es que son del negocio mi amor así que caray pues que el otro sueno ocupado diario no te pueden dejar mensaje no te pueden dejar en el buzón nada a poco te caben en tu bolsa los dos celulares ahí los andas cargando qué raro verdad y el otro número porque yo no me lo sé mi amor porque no te puedo hablar al otro número no porque es del negocio me lo dieron en el negocio y por qué no les das el número del que tú tienes mi amor para que cargas dos para qué pagar dos equipos no para qué pagar dos planes de celular para qué tener que estar atendiendo y modo que con una oreja uno y en la otra oreja el otro y con la misma boca los dos verdad eso que raro a ver préstame uno brayan jose para ver qué dice no mi amor no 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 ahí déjeme mis cosas respétenme mis cosas a qué caray vieja vieja a ver préstame tu celular para qué lo quieres no bueno pues pues para hablarle a mi mamá pues va a hacer allá su cumpleaños no 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 es mío no te metas en mis cosas es como si abrieras el cajón de mis calzones no 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 déjame mi celular en paz síntoma de que algo no está bien verdad para qué traes dos celulares no más pregunto yo no para qué le pones clave a tu celular respeto a mi privacidad mi privacidad no 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 tranquilo papá no es que esté yo faltando a tu privacidad o a tu privacidad o a tu como le quieras llamar no estoy faltándole a ella simplemente pedía yo tu celular para hablarle a otra persona no para fisgonearte ni ver tu whatsapp a ver a quién le mandas mensajitos o fotos qué raro verdad tercer punto la comunicación privada verdad abusados cuarto punto mi amor prepárame ahí mi belicito mete ahí unos calzones y unas camisas porque me tengo que salir ahorita voy a salir de viaje a caray de cuando acá eres viajero mi amor no 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 pues es un asunto de negocios este salió un viaje a salió un viaje y ya me voy y cuando regresas mi cielo pues yo creo que mañana mañana o sea que ahorita en la tarde vas a ir a trabajar a qué horas vas a trabajar mi cielo no no es que es una junta de negocios y las juntas se hacen en la noche va las juntas de ombligos mi amor no 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 pero mi amor me estás faltando respeto no la junta de trabajo sí como no viaje repentino viaje de negocios viaje todos los fines de semana viaje cada 15 días y dónde crees tú que duerme verdad a qué viajero quinto inmortal síntoma de que te ponen el cuerno ese sí ya no hay salida ya no hay salida hagan de cuenta que ella se llama vámonos sencillo lupita no la señora hermosa bellísima pareja del señor lupita no y de repente en cualquier situación verdad no digamos en la cama no digamos cuando están en el arrepejunchón no digamos cuando están en alguna situación comprometida y él entre los besos y las caricias le cambia el nombre se acabó ay 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 mi mariquita qué 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 dijiste no no que adiós mariquita valió madre papá cambio de nombre síntoma mortal de una infidelidad o está ella con él verdad muy a gusto vamos a suponer que se llama don eduardo no en una situación también un poco comprometida en la que ella comienza a perder un poco el piso ay 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 mi amor chiquito mi güerito qué qué de cuándo acá güerito si yo estoy más prieto que una llanta mi hija qué pasó como güerito ay mi cielo mi cielo es que te vi las nalgas y como las tienes tan blancas pues pensé que eras güerito verdad pero pero ay mi cielo se me salió se te salió no cuidado cambio de nombre se acabó la situación quinto punto y destrucción y porque tú quisiste preguntar y ahí está la respuesta espero que te vaya muy bien que ames a tu pareja y que todo salga de maravilla soy tu amigo jorge luis el mago les mando muchísimas bendiciones cuídense mucho y como siempre recuerden cuiden a los niños que son el futuro del mundo